Hola amigos, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración acá en los Estados Unidos y hoy les vengo a hablar sobre la visa humanitaria, el patrocinador que puede pasar con la persona después de los dos años que le den al llegar acá a los Estados Unidos. Muy bonito, los felicito porque alguien los quiso ayudar y al llegar acá les dan su parol, es bueno por dos años, pero esos dos años se acaban enseguida. Cuando venimos a ver, usted ya se le está acabando esos dos años de poder estar acá legalmente con permiso de trabajo y en dos años precisamente tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos. Nadie sabe si el próximo presidente, puede ser que sea el presidente Biden, si es que él elige de correr otra vez y gana sus elecciones o puede ser alguien del partido republicano que no está de acuerdo con el programa y no estará de acuerdo en renovarla. ¿Qué pueden hacer ustedes? La recomendación mía como abogado por más de 32 años es aprovechar el tiempo que tienen acá porque ustedes pueden ir haciendo otros asuntos, pueden aplicar a otros procesos durante los dos años que disfrutan de ese permiso de trabajo. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, obviamente al tener el permiso de trabajo, al lograr acá un trabajo y aquí hay trabajo para todo el mundo. Si donde ustedes trabajan los quieren pedir, hay un proceso que se llama certificación laboral. Es donde simplemente un empleador o empleadora los pide para su residencia permanente para su residencia permanente y el proceso se puede acabar terminar en aproximadamente dos años, justamente cuando se les va venciendo su parol, para que ustedes se pueden mantener acá en los Estados Unidos con permiso de trabajo y se pueden hacer residentes permanentes en este país. Para saber más de esto, comunícanse ya con nosotros al número que está aquí en la pantalla y déjame, por favor, extender esa realidad de su permiso de trabajo y la voy a convertir en una residencia permanente para usted. Me despido por ahora.